El día de hoy, mis pollitos, miren, vamos a hacer un cerezo. ¿Qué necesitamos? Necesitamos pintura de color rosado, necesitamos crellones, marcadores, una hoja y necesitamos una botella plástica, una bandejita de anime o un platito desechable donde podamos colocar la pintura. Y lo primero, primero que vamos a hacer, en este caso, yo uní con cinta adhesiva dos hojas. Para que sea alargado mi cerezo, ¿ok? Ustedes si lo desean, utilizan dos hojas, una hoja o si tienen ya una hoja grande, también es válido. ¿Qué es lo primero que van a hacer? Bueno, lo primero que van a hacer es el tronco. Fíjense que el tronco es alargado, no es tan ancho y recuerden sacarles sus ramas, sus ramas que son estas que están aquí. La forma del tronco, mis pollitos del amor, puede ser como su creatividad lo prefiera. Eso se lo dejo a ustedes. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer? Bueno, yo en este caso tuve que mezclar un poco de blanco y rojo. Y lo coloqué sobre una bandeja, coloqué la pintura en una bandejita de anime. Vamos a necesitar la botella, pero la parte de abajo de esa botella, fíjense, donde tiene una especie de flor. ¿Lo ven? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Una vez que ustedes ya hicieron su tronco, les van a quedar estas ramas. Es allí donde van a colocar las flores. Entonces, les voy a hacer aquí la demostración en esta hojita que yo tengo. Van a agarrar su botella por la parte de arriba, van a mojarla aquí en la pintura, van a retirar el exceso e inmediatamente se vienen a la hoja y presionan. Y luego, con mucho cuidadito, levantan. Fíjense, les va a quedar así. Ahora, ¿qué hice yo después? Lo pueden dejar así, pero yo lo que hice fue con mi dedito, abrí un poquito más esas florecitas. Los pétalos los abrí un poquito más. Por eso me quedaron así, redondeados. Si ustedes prefieren dejarlo así, es válido. Lo pueden dejar así perfectamente. Llenen ese cerezo de muchas florecitas. Yo le coloqué florecitas en cada una de las ramas, también en diferentes lugares. Y luego que yo ya hice ese paso, lo llené de florecitas, lo van a dejar secar al sol un ratito. Que esas florecitas se sequen bien, bien, bien. Y una vez que ya esté seco su trabajo, todas sus florecitas se hayan secado y esa pintura ya no pueda manchar, entonces es momento de enriquecer. Yo en este caso le hice puntitos verdes por toda la hoja. Fíjense, puntitos, 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 puntitos por toda la hoja. Así que, mis pollitos del amor, vamos a hacer este cerezo estampando con una botella plástica. Miren qué genial, miren cómo queda esa florecita. Así que, ¡vamos mis pollitos del amor! ¡Vamos mis pollitos del amor!